Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Hola amigos, bienvenidos En este video aprenderemos a tocar la canción de Urge de Martín Gurieta Los acordes que vamos a utilizar para toda la canción son los siguientes La menor La séptima Re menor Mi séptima Lo vamos a acompañar con el ritmo de bolero Tocamos el bajo principal Con los dedos anular medio e índice Pulsamos la primera, segunda y tercera cuerda Hacemos un apagado Pulsamos la primera, segunda y tercera cuerda Tocamos el bajo secundario Pulsamos la primera, segunda y tercera cuerda Tocamos nuevamente el bajo secundario Y pulsamos otra vez la primera, segunda y tercera cuerda Esto sería un compás para este ritmo Si quieres aprender un poco más sobre este ritmo Te invito a que visites mi canal Allí encontrarás un tutorial En donde lo explico con más detalles Si quisieras cantar esta canción En un tono mucho más alto Al final del video dejaré los acordes Para que puedas hacer la conversión de La A Re menor Quédate hasta el final de este video Y si te gusta Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando suba un nuevo video Empezamos Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón La progresión Hacemos dos compases en Re menor Dos compases en La menor Dos compases en Mi séptima Un compás en La menor Mi corazón Mi corazón Está cansado Tan cansado de sufrir Que muchas veces Le he escuchado repetir Estas palabras Que me llevan de dolor Urge La progresión La progresión Hacemos un compás En La séptima Dos compases En Re menor Dos compases En La menor Dos compases En Mi séptima Un compás Y un rasgueo En La menor Urge Una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite de sufrir Urge Urge Comenzamos Adornando con un bajo Este párrafo Tocamos la quinta cuerda al aire La quinta cuerda pisada en el segundo traste Quinta cuerda pisada en el tercer traste Cuarta cuerda Al aire Después hacemos dos compases En Re menor Dos compases En La menor Dos compases En Mi séptima Un compás En La menor Urge Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me han negado Porque también Tengo derecho de vivir La progresión La progresión Hacemos un compás En La séptima Dos compases En Re menor Dos compases En La menor Dos compases En Mi séptima Y terminamos En La menor Si quisieras cantar esta canción En el tono de Re menor Solo debes hacer lo siguiente Sustituyes La menor Por Re menor La séptima Por Re séptima Re menor Por Sol menor Mi séptima Por La séptima Buena suerte amigos Y hasta la próxima